Estamos con Pedro Enrique Serpa, un constructor de la ciudad de Salto, que él presentó, tenía un presupuesto para entrar a la Comisión de Barrio de Donaciones, pero ese presupuesto nunca llegó. El famoso presupuesto para el arreglo de los techos, y es un presupuesto muy diferente a nivel de precios de lo que se estaban manejando. Acá se estaban manejando precios de 17 millones de pesos para arreglar los techos en su totalidad. ¿Cuánto es el precio que usted maneja para arreglar los techos en forma total de las 198 familias de aquí del barrio? Andamos oscilando hoy con el presupuesto que tenemos hoy, que andaría rondando más o menos los 3 millones de pesos, entre mano y obra, materiales, y con una garantía del trabajo terral, cuando se termina, se hace una garantía de 3 años sobre lo hecho. Le doy la seguridad a los vecinos que con este presupuesto de materiales estamos bien cubiertos y todavía tenemos una barraca, que a su vez nos hace un descuento en los materiales y se paga el contado. Con esa plata que le sobra del presupuesto acá, le doy una pintada o hacer algún arreglo extra. O sea que es el arreglo de los techos y también es el mantenimiento de los tanques. Sí, la limpieza de los tanques, el curado de adentro de los tanques, que eso lleva un producto que es especial, la pintada afuera con membrana, que es prolijo, que vos mire los techos de lejos y se vea toda una prolijidad, una cosa sola, y lo vamos a hacer, el presupuesto está basado en chapas con los paneles, va a ir toda sentada arriba de perfiles, y todo arrendado como corresponde, un techo que quede bien. Va con cumbrera también, está incluida la cumbrera en el presupuesto, está todo lo que lleva un techo, está todo. O sea, no quedaría, no hay otro número más para agregarle, que todavía sobre el contado te van a hacer un descuento, como yo te explicaba. El año pasado, cuando la comisión de aquí, del barrio de Naciones, mostraba que habían tres oferentes para hacer este tipo de trabajo, ¿por qué no estaba el suyo? Porque no pasaron nunca a levantarlo, quedó pronto, yo lo dejé en casa, en septiembre yo estaba en Montevideo, en una empresa allá en Montevideo, trabajando, y lo dejé pronto. Y di la tarjeta, mandé la tarjeta a un muchacho, sé que si la tarjeta habrá llegado a la comisión, pero nunca lo pasaron a levantar, no sé cuál fue el motivo. O sea, que el precio más bajo que había para hacer este tipo de trabajo, y con material de mejor calidad, nunca le llegó, nunca la comisión lo levantó para mostrarle a los vecinos. Nunca lo levantaron, y yo estuve mirando los trabajos que hicieron, agarré lo que hicieron, pusieron una chapa que vale, creo que 600 pesos la chapa esa, más que eso no vale, porque es una chapa finita, es una chapa que se está oxidando, esta chapa es con los paneles, es segura, tenemos posibilidades con color, sin color, si la queremos, eso va a ir a criterio de lo que me diga la comisión, y el trabajo va a estar respaldado por mí, tengo un ingeniero también que si lo preciso o no, me dijo que estaba a la orden. Ahí está detallado los trabajos, el desmonte del techo, colocación de perfiles y chapas, realización de pretiles e impermeabilización de todos los pretiles, limpieza de tanques y su respectivo curado, pintar exterior con membrana de los tanques, y ahí está el precio, el costo de la mano de lluvia por monoblog, el plazo son 60 días, se puede escapar un día más por la lluvia o algo, pero contando de lunes a sábado a mediodía, son 60 jornales trabajados. Muchas gracias. No, por favor, las horas.